Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con este fascinante libro Galaxia X9, Apu, un mundo sin dinero, escrito por Bikonobi. En sus líneas, al autor le preocupa la unión fraternal de los hombres y un feliz y pronto progreso de la familia humana. Ey, acomódate, y disfrutemos juntos este audio resumen, sin más a lo que vinimos. Gracias al poder del material de COI, hemos logrado controlar las erupciones del sol que tanto daño hacen a los seres del universo. ¿Quieres decir que ustedes se pueden acercar al sol? Así es, Ivanka. Nuestros vehículos pueden descender en cualquier lugar de la superficie solar sin que nos afecte su calor. Pero, Pedro, los sabios terrícolas dicen que el calor solar tiene alrededor de 15 millones de grados. ¿Cómo es posible que un objeto soporte tan elevada temperatura? El sol tiene una temperatura mucho mayor que la establecida por los sabios terrestres, y para que se funda, sería necesario trillones de grados de calor que sólo pueden producir los rayos cósmicos de poder máximo. No hay en el universo nada más poderoso que los rayos cósmicos de poder máximo. Ellos son la fuente de reproducción de los íones positivos que dan vida a las galaxias universales. Dijiste que voy a recibir enseñanza mental para obtener poderes. Explícame eso. Hazme el favor, Pedro. El cerebro humano, Ivanka, es depositario de los más grandes poderes que el universo posee, pero hay que educarlo para que los desarrolles. ¿Quieres decir, Pedro, que ustedes enseñan al cerebro a pensar? Sí. El cerebro humano es un conjunto de células ennoblecidas por la naturaleza, con poderes diferentes. Son capaces de producir y dirigir fuerzas extraordinarias, pero la potencia de esta fuerza depende de la enseñanza que se da en las escuelas. O sea que si la educación ha sido buena, uno puede hacer que las cosas desaparezcan y aparezcan. Así es. La mente humana es algo así como una planta. Si uno la cultiva, bien crecerá hasta convertirse en un árbol alto y fuerte. El cerebro humano, Ivanka, es una de las más grandes fuerzas producidas por la naturaleza. Crea, construye y modifica. Luego los dos salieron. Afuera, el día estaba bien iluminado. Ivanka vio a algunos sapunianos que estaban volando. Parecían aves gigantescas. Ella pensó que quería volar como ellos. Muy pronto podrás hacerlo. Entraron los dos a un gran comedor. Allí había comido el día anterior. ¿Han cambiado la máquina que ayer recetaba las dietas? O me parece, Pedro. No, Ivanka. Es la misma máquina de ayer, solo que lo han equipado con otras cosas para examinar a cada persona que entra a comer. La máquina descubre las fallas mucho mejor que la mente humana, pues tiene los ojos dotados de iones positivos, rayos de poder máximo y otros elementos capaces de examinar y fotografiar cadaminios de las células del cuerpo. Esas fotos son transmitidas en fracción de segundos a laboratorios especiales donde se efectúan análisis y en menos de un minuto el resultado es devuelto a la máquina dietética, la cual dictará la dieta necesaria para la recuperación de las células gastadas o revigorizar a desgastarse. Primero fue él a hacerse observar. Todos los sapunianos son positivos. Nunca ha nacido uno negativo. Esto se debe en parte a la educación mental. El organismo o cuerpo humano posee entre las cosas una serie de órganos y glándulas que, orientados por el cerebro, trabajan en conjunto cada uno de acuerdo a sus características. Si se genera fuerza motriz suficiente, potente, dará buena y constante energía y todos los motores se alimentarán conforme a su necesidad. Si funciona mal, no habrá constante energía. Los motores no funcionarán bien. En la Tierra no hay colegios que enseñan cómo se debe pensar. Los terrícolas hacen enseñar a sus hijos todo, menos cómo pensar. Pero ninguna escuela enseña cómo hay que pensar. Esa enseñanza no existe en la Tierra, pues eso no conviene al comercio. Para el negocio es preciso que haya gente con capacidades mentales diferentes, fuertes y débiles, trastornados, desequilibrados, audaces y tontos. En eso, un apuniano entró y se encerró en el aparato para la revisión sanitaria. Ivanka vio que una llama azulina envolvía el aparato, sus paredes se volvieron muy transparentes y todas las células del apuniano encerrado se veían aumentadas con una claridad tan extraordinaria que con facilidad se podía observar cómo cadaminios de las células ejercía sus funciones. El informe que llegó traía unos signos. ¿Qué alfabeto es este, Pedro? Es el de la primera escritura de la cual se han servido los apunianos antiguos. Fue el alfabeto usado por los primeros apunianos que poblaron la Tierra después de la desintegración del apu antiguo, pero luego se modificó también en apu y ahora se utiliza sólo para el nombre de las vitaminas. No necesitamos escritura porque recurrimos más bien a los iones positivos que graban todo cuanto acontece. Pedro, ¿por qué ustedes no emanan de una vez la mente de los que traen apu para que se vuelvan como los apunianos? Ya te he dicho que nuestro propósito no es obligar sino instruir para que las células del individuo visitante se imane con iones positivos. Los apunianos pueden invadir todos los planetas del espacio porque no hay en el universo seres más poderosos. Nuestra vida es diferente como ya sabes. También nuestras actividades son distintas de las terrestres. Acá en Apu, los apunianos trabajamos tres horas durante tres días a la semana por turnos para que el trabajo no se interrumpa. Y Pedro explicaba cuáles días trabajaban ellos y que el cuarto día el individuo tiene el deber de divertirse. Para eso puede escoger cualquiera de las diversiones que tienen en Apu. Así, la persona en siete días trabaja, descansa, se recupera, se divierte y el trabajo, como verás más adelante, no se interrumpe. ¿Dijiste, Pedro, que los científicos o médicos de Apu pueden tratar el átomo de las células del cuerpo humano? No comprendo cómo pueden aislar una partícula tan pequeña y todavía curarla. Para nosotros, Ivanka, no es difícil. Nuestros sabios tratan protones, neutrones y minios, de los que ya te hablé. ¿O sea que los minios también son importantes? Sí, Ivanka, puesto que son las más pequeñas partículas existentes. Son indivisibles. Los minios se mueven a velocidad uniforme y son capaces de soportar cambios que, provocados inteligentemente, originan la más potente fuerza existente, tal como hace posible la desintegración e integración de la materia. Nosotros podemos separar átomos, células, protones y minios con mucha facilidad. La velocidad es el principal factor de las fuerzas. La vida se debe a procesos químicos y al movimiento. Esta es la ley válida para el universo y para los seres. El factor más importante es la velocidad con que se hace mover los minios para asociarlos o disociarlos en la forma deseada. No comprendo, Pedro. ¿Cómo es esto que la vida se debe a la química y al movimiento? Me parece que esto es erróneo. Explícamelo. Hazme el favor. Con mucho gusto, Ivanka. Si en una célula cualquiera cesaran de moverse sus componentes menores, átomos y minios, la célula moriría. No estaría apta para actuar. Si a los minios, átomos o células les faltase cohesión química, también se detendrían. No podrían ejercer su función. Si a los astros, los planetas y las galaxias detuviesen sus movimientos o si las composiciones químicas faltasen carbono, oxígeno, hidrógeno y a los otros elementos que componen la vida orgánica, la vida del universo también se interrumpiría. No había gravedad, atracción, luz, lluvias, ni vientos, flores, árboles. Nada. Absolutamente nada. Tu explicación me agradó mucho. No lo olvidaré, Pedro. Todo por los demás, respondió y luego él se encerró en la cabina examinadora. Pronto la pantalla mostró su talle masculino. Estaba desnudo. Dos parejas de apunianos aparecieron en la habitación y se sentaron. Ivanka sintió pudor. Ella se acordó también de lo que había pasado en los prostíbulos. Era la única manera que a ella lo que le habían enseñado para ganar dinero, para poder seguir viviendo. Y ese recuerdo la aterrorizó. Los apunianos interpretaron su pensamiento y sonrieron. Recordó Ivanka que se encontraba en una sociedad de reglas diferentes a la de los terrestres, donde el individuo con todos sus atributos ocupa el primer lugar por sobre todas las cosas y en la cual la desnudez es tan natural como en la tierra la vestidura. El ojo potente permaneció como una luz de color rojizo hasta que se apagó. La máquina examinadora abrió su puerta. Pedro pasó a la habitación contigua, se vistió y se acercó a Ivanka. Anda, ahora es tu turno, sugirió el apuniano sentándose. Tengo vergüenza de que me vean desnuda, respondió Ivanka sonrojada. ¿De qué? Quítate de la mente sus pensamientos negativos e intenta entrar. Ella recordó que en cierta ocasión en la tierra cuando era niña, el pope la tomó de la mano, la sacó y en el jardín le dijo, hijita, eres muy pequeña aún, pero es necesario que vayas aprendiendo las reglas de esta vida social. A la mujer, por más pequeña que sea, le está prohibido ver a un hombre o niño desnudo. Esto es un grave pecado y como tú sabes, el que comete pecados disgusta a Dios. Una mujer nunca debe quitarse la ropa en presencia de hombres, aunque sean niños, pues también es un pecado gravísimo. Desde aquel entonces había pasado mucho tiempo. Ivanka había experimentado la miseria que el dinero origina en la vida terrestre. Ven pues, Ivanka, te acompañaré hasta la puerta, sugirió Pedro en tono amigable. Ella se separó y, sin pronunciar palabra alguna, entró en la cabina. Unos instantes después, el cuerpo de Ivanka apareció en la máquina examinadora. El ojo potente permanecía con su luz invariable hasta que la máquina dio vuelta al cuerpo de Ivanka, mostrando la espalda al observado. Había una luz que examinaba cada parte de Ivanka. Cuando la máquina principal terminó el examen, el ojo potente se apagó, pero el cuerpo de Ivanka se hizo luminiscente, con una luz color violeta que parecía que lo incendiaba. Unos instantes después, Ivanka salió de la cabina y pudo ver en el negativo impreso, en la pantalla auxiliar, las partes de su cuerpo que habían sido curadas por las ondas magnéticas. —¿Ya ves? —le dijo Pedro. —Las personas en napu, desnudas o vestidas, valen igual. La ropa solo la usamos para proteger el cuerpo y beneficiarlo de muchas formas, pero no con la intención de cubrir partes genitales como se hace en la Tierra y otros planetas. Cuando ella salió de la máquina, le pareció que iba a volar. Su cerebro ya no estaba pensando como antes. —Parece que soy fuerte —se dijo— y no estoy olvidando los detalles de las costumbres terrestres. Poco a poco Ivanka unas semanas más de tiempo terrestre y verás cómo te convertirás en una apuniana legítima. Ahora nos alimentaremos. Tendremos que recibir tarjetas para una nueva dieta. Esta es la costumbre. Después de la revisión siempre hay algo nuevo. El organismo humano es una arquitectura, la más interesante y delicada. Antiguamente, en las épocas en que aún no poseíamos los poderes de desintegración e integración de la materia, los apunianos se valían de la cirugía y reemplazaban los órganos malogrados por artificiales. Avanzaron por el pasadizo adornado de flores. Al final se encontraron en un salón redondo y adornado en cuyo techo se veía una misteriosa nubecilla transparente. —Comprendo —dijo ella— que una célula muerta o viva se pueda desintegrar o integrar aplicándole poderes positivos máximos que ustedes poseen. Pero no me es comprensible cómo las muertas pueden aparecer sanas e íntegras. Las creamos, Ivanka. ¿Cómo hacen eso de cambiar la forma de los seres? Por ejemplo, el otro día tú te convertiste en una golondrina, en conejo. ¿Acaso cambia las células? No, Ivanka. Las células son las mismas, solo que las organizamos en forma diferente. Pronto obtendrás algunos de esos poderes y según tus conocimientos vayan avanzando, irás aprendiendo más cosas. Por el momento puedo decirte, como para que te des cuenta que un edificio allá en la tierra está construido de piedras, hierros, maderas y otros materiales. Pero si lo quisiéramos desintegrar para convertirlo en un puente, utilizaríamos ese mismo material. Más si lo deseamos convertir en una iglesia, por ejemplo, allí había que agregar la campana y los conos. O sea que tendríamos que crear otros elementos para agregarlos a nuestra obra. Los apunianos cuando están trabajando en la tierra se convierten en personas o animales según la necesidad de formar los iones positivos entre los hombres. Pero las células son las mismas. Conozco a uno que fue convertido en caballo de varios altruistas en épocas diferentes. Fue caballo de Homero, del profeta Elías y de un papa. Luego Pedro le contó acerca de un apuniano se encarnó en un bebé en gestación en una campesina llamada Venus, habitante de la región de Vítula en Macedonia. El esposo de Venus era soldado. Cuando nació el niño, su padre Aristes se encontraba en la guerra. Aristes, al regresar, se encerró en la casa, prendió una hoguera, trajo a su mujer atada y le dijo, si no me confiesas el nombre del padre, te quemaré poco a poco, pero si lo dices te perdonaré. La mujer atemorizada contestó, haz de mí lo que quieras. Una noche mientras dormía escuché tres golpes en la puerta, tal como lo acordamos tú y yo. Me levanté, abrí la puerta y él entró. El individuo se te parecía tanto que yo creía que eras tú en persona. Me miró con ternura como tú acostumbras hacerlo. Me dijo, Venus, no te asustes, soy yo, el dios Ra, estoy disfrazado en la persona de tu esposo. Yo empecé a temblar de miedo. Él se desvistió, se acostó en mi lecho y antes de que saliera el alba, se fue. Te perdono, Venus, dijo Aristes. Confirmaba que su esposa no lo había engañado. En verdad, él se había disfrazado del dios Ra. Desató, pues, a su esposa, la alejó de la hoguera y con voz cariñosa le dijo, gracias, esposa mía. Yo sé que no me has engañado. Nuestro Dios sabe lo que él hace. Aristes y Venus bautizaron a su hijo dándole el nombre de su abuelo materno, Homero, que había sido un famoso cazador de osos. Apenas el niño cumplió 15 años, empezó a dar muestras de su desarrollo intelectual y bondad apuniana, enseñando a los demás a leer y escribir. Y para interesar más aún a los hombres en el arte de aprender las lecturas, se dio a escribir poesía. La voz sobre la bondad e inteligencia de Homero salió de boca en boca y un día el mismo señor feudal de la zona se enteró de las cualidades extraordinarias del niño. Enseguida ordenó a los maestros guerreros para que le instruyeran en las artes de la guerra. Homero se destacaba por su maestría, hizo muchos viajes por el mar como soldado y, a pesar de sus ocupaciones en los primeros cinco años de servicio militar, logró escribir 115 cantos. Los jefes militares y el feudal se dieron cuenta que Homero era el más importante poeta en el mundo. En ese entonces conocido, y para que su sabiduría no fuera aprovechada por otros tiranos y que sus cantos quedasen sólo para ellos, acordaron impedir a Homero que pudiera viajar por el mundo o escribir sin la ayuda del secretariado nombrado por el feudal. En una reunión secreta decidieron sacarle los ojos. La operación fue confiada a un verdugo griego que se dedicaba a sacar los ojos, cortar la lengua, los dedos de la mano y matar con veneno. Así ocurrió. Una noche el verdugo calentó dos fierros al rojo vivo y los aplicó a los ojos de Homero mientras éste dormía. Al día siguiente lo trasladaron a Atenas, pero el dolor y los sufrimientos no le impidieron sus acciones positivas. Homero siguió escribiendo poesías según la época y para que sus cantos se esparcieran por el mundo, un naponiano se convertía en su caballo. Durante el día era su secretario para escribirle los cantos y durante la noche tomaba forma de caballo alado y lo llevaba a ciudades lejanas para que allí confiara los mismos cantos a los griegos. El adelanto de la civilización humana siguió su rumbo. Homero se casó con la hija del maestro Testórides bajo la condición de no cantar más. El poeta aceptó el trato, pero luego siguió cantando clandestinamente. Diez años después, sus amos perdieron el poder militar. Los cantos de Homero aparecieron a la vez en siete ciudades y cada una sostenía poseer los cantos auténticos y ser la cuna del autor. Entonces Homero y su caballo eran naponianos. Así es, Ivanka. El propósito de Homero era propagar y hacer conocer sus cantos positivos para la época. El caballo alado lo llevaba velozmente de sitio en sitio y así podía cantar en siete lugares durante una misma noche. Ivanka vio a una mujer y a un hombre estaban volando y llegaron juntos a ellos. Todo por los demás, dijeron ellas. Es nuestro día de diversión. Hemos venido para ofrecerles nuestra compañía, si es que le resulta positiva. Mi nombre es Kay, dijo la muchacha, y él se llama Gat. Me agrada vuestra compañía, dijo Ivanka con sinceridad. Les acompañaré con gusto, dijo Gat. Y agregó Kay. Nuestra misión es enseñar a Ivanka la vida de nuestro planeta. A ver si también le gusta quedarse con nosotros. Pedro sonriendo preguntó, ¿por dónde empezaremos? Al Club Ui Sidereus, respondió Gat. Está cerca, te gustará, puedo asegurarlo. Significa, traduciéndolo en tu idioma, fraternidad sideral. Es una ciudad donde se juntan los habitantes de todos los planetas que existen en el espacio sideral. Hay terrestres y de todos los planetas poblados de la galaxia láctea. Kay intervino. Hay aparte de la Tierra tres planetas poblados que reciben su luz solar y centenares en la galaxia láctea que no reciben luz solar. Ya verás su gente. Conocerás los vecinos de la galaxia. En marcha terrícola, dijo Gat. Y todos rieron. Luego salieron de la habitación. Cuando llegaron al centro de la ancha calle, Gat oprimió uno de los botones de su chalejo. Un vehículo de forma distinta de los hasta ese momento vistos por Ivanka. Descendió del espacio casi al instante y se posó a pocos metros de ella. Ivanka y Pedro ocuparon asientos de la primera fila. El vehículo se elevó y se encaminó por las orillas de un río ancho, tranquilo, de abundante agua cristalina. Ivanka se sorprendió al ver, juntos en la playa, jugando animales de especie tan diferentes. Ellos viven en la tierra comiéndose los unos a los otros. Kale interpretó los pensamientos. Así es la vida en Apu, amiga. Jamás habían ideado el comerse entre sí. El hombre apuniano empezó a alimentarse de frutos y semillas. Nunca intentó comer carne, que además de ser cuerpo de un ser viviente, es tóxica, venenosa, es negativa como alimento. Nunca un apuniano intentó jamás herir o molestar a un animal de cualquier especie. Cuando nació el sol, Apu fue dividido en varias partes, una de las cuales que ustedes llaman tierra. Por casualidad, se puso al alcance de los rayos solares y, a consecuencia de su influencia negativa, los ex apunianos que vivían en la tierra se tornaron agresivos y empezaron a comerse entre sí y luego convirtieron en su alimento a los demás seres vivientes. En la playa, Ivanka vio un cocodrilo de tamaño mediano que capturaba a un pez por casualidad que había saltado a la orilla y lo echaba otra vez al agua. Kale dijo, estos animales son tan positivos como nosotros. Claro que no razonan tan profundamente y que su inteligencia es todavía débil, pero no tienen instintos agresivos. No se alimentan de otros seres, como ocurre en la tierra. Se alimentan de semillas. Nosotros no usamos transportes por vía marítima, pero sí utilizamos el mar para hacer ciudades en su profundidad, como verás después. Mira, Kale exclamó Ivanka. Estos cocodrilos están jugando. Observa cómo se están abrazando. Parece que bailan. Así es, Ivanka. Están jugando como si fueran niños. Más en los ríos terrestres no hacen esto. Allá pelean y se alimentan de todos los animales que llegan a su alcance. Algunos animales que quedaron en la parte llamada tierra, al contacto con los rayos del sol, se volvieron muy violentos y otros crecieron tanto que amenazaron la seguridad de los terrestres. Así que debimos traerlos de vuelta a continuación. Más allá, vio una gigantesca ciudad en forma de mariposa. Ivanka sintió deseos de pasear entre aquellos prados floreados y esto bastó para que el vehículo aterrizara verticalmente al centro de la pradera. ¿Por qué aterrizamos aquí? Preguntó cuando el vehículo ya estaba estacionado. Tu deseo era pasear entre las flores, dijo Gad. Entonces señaló Ivanka. Si a uno se le ocurre ir a cualquier parte, también se cumplirá su deseo. ¿Cómo ir a la tierra? Sí, respondió Kay. Cuando estaban caminando, vieron una planta que tenía sed. Necesitaba agua. Kay abrió un bolsillo de su chaleco, sacó una pastilla cuadrada de un centímetro por lado. La tiró hacia arriba y a los pocos segundos, allá en el espacio, a unos 500 metros de altura, se formó una densa nube que inmediatamente se precipitó en fuerte lluvia. Regresemos al vehículo, sugirió Ivanka, al caer el primer chaparrón. Pero Kay la detuvo. No te preocupes, amiga. La lluvia no nos molestará porque estamos protegidos por una capa de iones positivos dispuestos en forma de tela a nuestro alrededor. Avanzaron por el campo cubierto de nubes que se precipitaban en agua cero, pero sobre ellos no caía ni una gota, y esto ya no le inquietó. Después Kay lanzó otra pastilla de color rojo y la lluvia cesó. Vio Ivanka que un conejo jugaba con un lobo. Lo que más impresionó a Ivanka fue el ver jugar a las aves con las mariposas, aquella escena que sería considerada imposible por los terrestres. ¿Ustedes enseñan a estos animales para que no se coman entre sí? No, Ivanka, no se les enseña. Aquí en Apu todo nace positivo y pacífico. Ningún ser apuniano es agresivo. También en la tierra se puede conseguir lo mismo. Si el hombre lo decidiera, lo conseguiría. En la tierra los animales sirven al hombre para alimento. Esa es una de las más negativas y destructivas costumbres que los terrestres practican. Bastaría educar a una generación de padres en apreciar y estimar la vida de otros seres vivientes para que su potencial genético transmita a los hijos algo de los nuevos hábitos positivos. A pesar de tantos millones de años de nuestro trabajo positivo, los seres terrestres siguen aún comiéndose entre sí. Los animales existirán en ese planeta hasta que sus habitantes se unan fraternalmente. Solo así, unidos, los eliminarán uno por uno y entonces también superarán la fuerza negativa de los rayos solares. Él de un bolsillo de su chaleco sacó un aparatito del tamaño de una cereza, extendió la mano a la terrícula y le dijo, pon este aparatito en una de tus orejas. Te darás cuenta que los animales son seres conformados por células iguales a las nuestras, pero organizadas en formas diferentes. Cada animal siente dolor o agrado y posee la fuerza de actuar. Escucha cómo conversan. Es un aparato que traduce lo que hablan plantas y animales. No sirve para que los de otros planetas nos entiendan cuando llegan a Apo. Es positivo. Con él los huéspedes del universo se acostumbran a comprender que también las otras especies celulares se comunican entre sí, como nosotros. Hay galaxias que no están bien iluminadas y cuando sus habitantes vienen a Apo, que tiene una luz positiva, sufren hasta que se acostumbran a ella. Otros tienen demasiada luz, mucho más fuerte que la nuestra. Algunos viven en la oscuridad, son lucífagos. Los hay acostumbrados a diferentes presiones atmosféricas, grados de humedad, temperatura y otros factores como alimentación, constitución celular, falta de órganos, glándulas, en fin. A los que tienen organismo diferente, primero los remodelamos a nuestra semejanza por medio de la desintegración. Luego los traemos. Si desean volver a sus planetas, los volvemos a su forma anterior y se van. Y Banca con sorpresa escuchó que un lobo le pedía a una oveja le dejara mamar un poco de su leche. La oveja sin vacilar respondió, toma, pero solo utiliza el pezón de la teta derecha, porque el de la izquierda le gusta a mi hijo que está jugando con la hiena. El lobo se arrodilló, introdujo su hocico por entre la lana, alcanzó la ubre de la oveja y empezó a mamar. El corderito, cría de la oveja, llegó corriendo, buscó la teta desocupada y empezó a mamar. Lobo y cordero mamando juntos de una oveja. ¡Qué espectáculo tan raro! ¡Increíble! No te alarmes, amiga, le dijo Kay. Ustedes, los terrícolas, están acostumbrados a una clase de vida basada en los sacrificios, a pesar que el apuniano Sai lo había anunciado hace miles de años. En los siglos venideros, el hombre se dará cuenta de eso y la vida se tornará más positiva. Ivanka siguió caminando por aquella llanura. Luego acordaron ir a la ciudad. Kat movió un botón de su chaleco y un vehículo descendió frente a ellos. Fueron a la ciudad. Esta tenía un aspecto arquitectónico raro. El distinto colorido de las casas daba la impresión de que una coloreada y gigantesca mariposa estaba tendida en medio de la pampa. El vehículo descendió en una plazuela. Aquella misteriosa ciudad estaban constituidas por cabañas, cuevas y otras especies de viviendas desconocidas para ella. Kat le dijo, en este lugar encontramos cabañas de la tierra y también edificios. Encontramos cuevas, grutas, pirámides, en fin. Y añadió, es una cabaña terrestre de la época de las cruzadas cuando los papas y los reyes de Europa, víctimas de la ambición y el egoísmo, iban a guerrear a los países árabes con la intención de tener bajo su dominio a las ciudades de Nazaret y Jerusalén. Allí donde Zay había intentado enseñar a los terrícolas que debían amarse mutuamente y vivir en paz con todos los seres vivientes. Yo viví en esta cabaña un tiempo, cuando estuve trabajando en lo que hoy es Inglaterra. Por eso la traje a Apu, para que los que vienen de la tierra y de otras partes del universo la vean. Dijiste que has vivido en esta cabaña. ¿Cómo fue eso? Dijo Ivanka. Sí, vale la pena que lo sepas. Era pues una época en que los terrícolas estaban a punto de exterminarse a sí mismos por la equivocada interpretación que habían elaborado sobre las enseñanzas de Zay. Y decidí tratar de evitar aquella destrucción en la cual morirían seres inocentes. Actué con el nombre de Robin Hood, con el que los europeos están familiarizados a través de cuentos y leyendas. En el espacio o cosmos existen partes o campos emanados negativamente por el polvo cósmico negativo. Sucede cuando la galaxia láctica pasa por esos lugares durante su traslación por el espacio. Entre los habitantes ocurren graves disturbios. Allá por los años de su comitiva, mi canto agradó tanto a los ingleses como a la familia de Sancho de Navarra, y ésta me pidió que me quedara con ellos por algún tiempo. Acepté y me empleé como sirviente de Beatriz de Castilla. Las frecuentes visitas y reuniones del rey y la familia de Sancho de los primeros siglos del segundo milenio de la era cristiana. ¿Cómo la llaman ustedes? La galaxia láctica había tocado los lugares negativos del espacio y en la tierra empezaron lamentables destrucciones. La ambición por el dinero generó codiciosas ideas en la mente de los terrícolas, y bajo el pretexto de que las tierras donde nació, vivió y murió Jesucristo de bien pertenecerles, y que sólo ellos tenían el derecho de evitarlas por ser únicos defensores de las enseñanzas de Cristo. Consultaron a los jefes de la iglesia cristiana. Estos convocaron un concilio en un lugar de Europa Occidental. En esa reunión, los que predicaban paz y amor elogiaron a los guerreros, les dieron permiso para que iniciaran la guerra, les instruyeron de cómo actuar, y los bendijeron en el nombre de Cristo. Los jefes guerreros movilizaron grandes cantidades de hombres. A su acción dieron el nombre de cruzadas. Fueron a tierras lejanas, y allí bajo el signo de la cruz empezaron la agresión, empezaron a matar, a quemar y a destruir a aquella gente pacífica. Traicionando así la pacifista y fraternal enseñanza de Jesús, la única causa por la cual había llegado a la tierra, ofreciendo su vida por la paz, el amor y la fraternidad entre los hombres. Urgía emanar los coniones positivos, hacer que renunciaran a su instinto agresivo, recordarles que Jesús hubiera podido, con una sola mirada, desaparecer a todos los individuos que no aceptaban sus enseñanzas. Hubiera podido hacer que todos los seres vivientes en la tierra le obedecieran, que sus perseguidores se congelaran o se convirtieran en piedras o animales pacíficos, pero no lo hizo, porque los apunianos son fundadores de la enseñanza pacífica. ¿Cómo te enteraste, Gad, de esos acontecimientos terrestres? Estaba yo regresando del planeta Mu, que se encuentra en la galaxia I. Pasé cerca de la tierra y me enteré que los papas y los reyes de Europa efectuaban ya la tercera cruzada, entonces aterricé en Egipto. De una cosa, Gad, ¿dónde guardabas tu vehículo para tenerlo a tu disposición, en caso de regresar a Apu? En todas y en ninguna parte, Ivanka, porque al pisar suelo terrestre lo desintegro, lo integro luego en el momento en que lo necesito. Vamos a sentarnos frente a esta cabaña de Robin Hood. Quiero ver cómo está adentro. Con mucho gusto, Ivanka, pero dentro no encontrarás muchas cosas. Hay un arco, flechas, un par de capuchas y dos vestidos de frailes cristianos, que eran mis buenos amigos. Allí había unos asientos, se sentían suaves. Todas las cosas construidas en Apu son positivas, agradan y alegran. Asintió Gad en Chipre. Aproveché los sentimientos pasionales del rey de Inglaterra, Ricardo, por la hija de Sancho de Navarra. Ideé acercarme a Ricardo y empecé a cantar ante los miembros de Navarra. Me dieron la oportunidad de emanar al rey con iones positivos y hacer que razonara positivamente en favor del prójimo. Tiempo después, logré conseguir que se separara de sus socios, Felipe Augusto de Francia y Federico Barbarroja de Alemania. Pero eso era solo un pequeño avance en mi misión. Me hice amigo del jefe de la servidumbre del rey Ricardo y le pedí que me concediera permanecer a su servicio. Él aceptó gustosamente porque yo era la única persona que sabía leer, hablar y escribir en todos los idiomas terrestres. El rey Ricardo continuaba la cruzada solo por su cuenta. Cuando ocupó Ascalón, tomó varios miles de prisioneros. Un comandante de Felipe Augusto los mató a todos antes que viniera el rescate por ellos. Ricardo se enfureció de tal manera que mató al comandante, lo cual provocó varias dificultades que ponían su vida en peligro. Entonces entré en acción, convirtiéndome en diferentes personas. Y cuando puse término a las amenazas y peligros, aproveché el momento y le aconsejé mentalmente que propusiera una tregua a Saladino de Egipto. Saladino manifestó que él aceptaría firmar la tregua siempre que el rey Ricardo abandonara Palestina inmediatamente y suscribiera un documento aparte, secreto en el cual se comprometería a no dirigir nunca más cruzadas contra los pueblos árabes. Corazón de León aceptó la propuesta. El rey Ricardo firmó y selló el acuerdo. Enseguida ordenó se preparara el regreso a Europa. Estaba furioso por la mala conducta de su hermano Juan sin tierra, quien, aprovechándose de su ausencia, había organizado una rebelión. Se había proclamado nuevo rey de Inglaterra. Urgía al rey Ricardo regresar lo más pronto posible a su país para recuperar el trono y aplicar ejemplar castigo a su infiel hermano Juan, Iván Matoshit, croata de la ciudad de Nín. Destacado combatiente de la segunda cruzada, fue destinado por el mismo Ricardo para que organizara y guiara el regreso a Europa de la comitiva real y toda la cruzada. El rey lo nombró jefe máximo de los cruzados y le encomendó, le dijo, esta importante misión, como uno de mis mejores colaboradores, a pesar que hemos firmado un acuerdo con los árabes y podremos regresar sin problemas por el estrecho de Gibraltar. Yo desconfío de ellos. El lobo cambia de piel, pero no de carácter. Además, es necesario llevar a nuestros soldados cerca de nuestras costas, ocultamente, para que los usurpadores de mi trono no se den cuenta que estamos de regreso. Cuando yo me reúna con ustedes, los atacaremos por sorpresa. Iván retrocedió unos pasos con la intención de retirarse, pero el rey Ricardo le detuvo. No, conde Matoshit, así no me gusta que se despidan mis colaboradores. Aquí está mi mano, estréchela sinceramente, tal como va a ejecutar la misión. Que Dios le guarde, majestad, dijo el conde croata. Estrechó la mano del rey entre las suyas y salió. Gad le siguió narrando a Ivanka y añadió. El rey Ricardo, corazón de león, bajo mi influencia, había discrepado con los príncipes de Francia, Alemania y Australia. La riña había sido tan fuerte que provocó la separación de los socios de la tercera cruzada. Felipe Augusto de Francia y el duque Leopoldo de Austria acordaron vengarse del rey Ricardo por el fracaso guerrero que éste les había provocado en la tierra de los infieles. Se comunicaron con su hermano Juan, el cual ofreció cien cargas de oro para que mataran al rey Ricardo. Yo supe del asunto y también me enteré que si el rey Ricardo llegaba a Venecia, sus enemigos acabarían con él y sus ayudantes en un par de horas. Además, se desataría una guerra violenta entre venecianos, alemanes, franceses y austríacos por el oro que los alemanes no pensaban entregar a los duques de Venecia. ¿Y qué hiciste tú para evitarlo, Gad? Cuando entramos en el mar Adriático, provoque una tormenta en la superficie del mar. El agua se levantó y formó unas gigantescas olas que arrastraron la nave del rey Ricardo hacia las costas donde fue destruida al encallar sobre rocas. Todos salimos con vida, pero los buques, los víveres y los baúles con oro, joyas y otros objetos valiosos que los consejeros y los cruzados de la comitiva real habían arrebatado a los árabes, todo, todo fue al fondo del mar. Llegamos a la orilla a nado y fuimos auxiliados por unos pescadores. Luego unos campesinos nos vendieron caballos, pero no el número suficiente. Había mucha gente en la comitiva de diferentes edades y condiciones sociales que no podían caminar tanto. Entonces los cruzados recurrieron al empleo de la fuerza, ocuparon varias aldeas y arrebataron caballos hasta que cada persona tuvo el suyo. El rey Ricardo, confundido por lo que sucedía, estaba desorientado y no sabía qué hacer. Le sugerí mentalmente que tomara la ruta terrestre y evitar así entrar en Venecia. Hey, amigos, hacemos una pausa en este fascinante audio Galaxia X9, escrito por Viconobi. Ten siempre presente que cada vez que lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.